Bienvenidos, esto es Informativo Sunat, les traigo las noticias más importantes de la semana. Bienvenido al Perú es la nueva app que la Sunat ha puesto a disposición de los pasajeros que ingresan al país para que realicen su declaración jurada de equipaje y dinero de manera ágil y rápida desde un celular o tablet, siempre que se tenga bienes o dinero por declarar. La declaración jurada de equipaje digital está disponible en inglés y español las 24 horas del día durante todo el año. Se puede realizar incluso dos días previos a su viaje. Desde el 13 de julio los contribuyentes podrán emitir la guía de remisión electrónica remitente y o transportista a través de sunat.gov.pe o desde cualquier celular descargando la app Emprender. Para emitir esta guía el contribuyente contará con el comprobante de pago electrónico y la declaración aduanera de mercancías. Este documento agilizará las operaciones evitando errores y minimizando el tiempo de emisión. También contará con un código QR para sustentar el traslado sin uso de papeles. Desde este miércoles 15 de junio se inicia el cronograma de vencimientos de las obligaciones tributarias mensuales correspondientes a mayo. Se define según el último dígito del RUC e inicia con el 0. Continúa con el número 1 el 16 de junio, el 2 y 3 el 17 de este mes, el 20 de junio para los números 4 y 5, el 21 de junio para los números 6 y 7. Los dígitos 8 y 9 presentan su declaración el 22 y culmina con los buenos contribuyentes el 23 de junio. Hasta abril son 607 mil 148 los emisores electrónicos de comprobantes de pago, cantidad que representa un aumento de casi 50 mil nuevos emisores con relación a diciembre de 2021. La emisión de comprobantes electrónicos tiene una serie de beneficios para los pequeños empresarios sobre la gestión de su negocio, el cobro de la factura y acceso al financiamiento a través del factory. También contribuye con la protección del medio ambiente al dejar de utilizar el papel. La SUNAT alerta sobre la modalidad de la estafa de la maleta retenida, que es usada por organizaciones criminales para solicitar dinero. Estas personas envían mensajes y documentos falsos a sus redes sociales o whatsapp, haciéndose pasar por amigos o familiares para pedir dinero a cambio de supuestas maletas retenidas en aduanas. No se dejen engañar e infórmese por nuestros canales oficiales. La SUNAT incautó mercancías de contrabando por medio millón de dólares. Los dos cargamentos que contenían rodamientos y otros repuestos eran almacenados en depósitos temporales del Callao, con información falsa. Personal de aduanas verificó que la mercancía declarada como rodamiento tenía las marcas, códigos y país de origen falsas, pues no guardaban relación con los documentos de sustento presentados. Se incautó más de 2.000 repuestos como rodamientos de bolas, de aguja, entre otros. En un operativo realizado en el puerto Silfo Albán del Castillo, en Mazusa, Loreto, profesionales de insumos químicos intervinieron en una embarcación que transportaba más de 21.000 kilos de cemento, sin documentación que sustente su traslado. Este insumo sustituto puede ser utilizado en la elaboración de drogas ilícitas. Estas fueron las noticias más importantes de la semana. Los espero en la próxima edición de lo informativo SUNAT. Visita nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. ¡Gracias!